Vamos a un tema que capta nuestra atención. El Centro de Operaciones de Emergencia elevó a 10 las provincias bajo alerta verde debido a la incidencia de dos vaguadas. Una en superficie sobre el Canal del Viento y la otra en altura sobre la región oriental de Cuba. Las provincias bajo alerta son Asua, Montecristi, en especial la zona de Villavásquez, Santiago, Puerto Plata, Dajabón, San Juan de la Maguana, La Vega, en especial el área de Jarabacoa. Monte Plata, Santiago Rodríguez, la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Más temprano la Oficina Nacional de Meteorología informó que para este domingo y el lunes las condiciones tendrán un aumento significativo en los aguaceros.